Buenas tardes Silvio, mire, la saludo desde el Ministerio del Trabajo, aquí en compañía de Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien está haciendo esta convocatoria. Francisco, bienvenido a Blue Radio, a Meridiano Blue. Quiero preguntarle, ¿cuál es la expectativa de ustedes en términos de convocatoria? Porque es la segunda manifestación que ustedes convocan en apoyo a las reformas del gobierno. Bueno, ya es un hecho que el próximo 16 de marzo se radica la reforma laboral y pensional y vamos a salir a las calles del movimiento sindical en apoyo a las reformas laborales y sociales. A estas dos y a la de salud que ya está radicada en el Congreso. Esto es nuestro escenario natural, la movilización y por eso lo haremos el 16 de la tarde, el 16 de marzo, en seis capitales del país. ¿Ustedes esperan que al igual que pasó el 14 de febrero esta vez, el presidente Gustavo Petro salga a saludarlos a la Plaza Núñez? Es posible que el presidente, la ministra de Trabajo y otros ministros del gabinete salgan a recibir la propuesta de reforma laboral y pensional. Ahora le cambio un poco de tema. Usted me dice, el escenario natural es la calle, pero no es el único y esta reforma va al Congreso. ¿Cómo ve usted el ambiente para tramitar esta reforma? ¿No siente usted que ir a las calles es un mecanismo de presión? Por supuesto que es un mecanismo de presión, siempre lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. Pero también hay que decir que nos hemos reunido del movimiento sindical con las bancadas políticas del Pacto Histórico, de los Verdes y mañana fue nos reunimos con la bancada del Partido Liberal, a quienes queremos explicarle en detalle cuáles son los alcances de la propuesta que radicamos en la Comisión de Concertación. ¿Ustedes tienen la expectativa de contar con el apoyo de esos partidos como el conservador? Ellos han estado un poquito más distantes del gobierno en las últimas semanas. En las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso, tienen que entender que hay un momento de retornar derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras, porque lo que nos han quitado en los últimos 30 años no han dado los resultados que se esperaban. Nos decían que reduciendo los costos laborales se aumentaría el empleo y la desigualdad, la informalidad laboral disminuiría. Y datos precisos del DANI que hemos presentado en la Comisión de Concertación nos indican que eso no ha sido cierto. Por lo tanto, creemos que hay que devolver los derechos laborales que hemos perdido porque los resultados esperados no se han dado. Bueno, pues Silvia, esto lo podemos contar desde el Ministerio del Trabajo. Vamos a estar atentos a las propuestas, pero también a la discusión. Estamos justamente frente al Ministerio del Trabajo donde se está discutiendo esta reforma laboral. Por el momento no hay reuniones tripartitas, sino que el Ministerio del Trabajo está siendo de emisario entre los empresarios y los trabajadores para ir puliendo el borrador y las propuestas que contiene la reforma laboral. La reforma pensional, por su parte, aún no tiene un borrador, digamos, avalado por el Gobierno Nacional, pero ese documento está en construcción y debería ser terminado en las próximas horas.